Yeah, yeah, ey Y al final, tengo que agradecerte Pues no hay mejor inspiración que un corazón roto para una canción No te reclamo nada, solo Dame de tu luz, en la oscuridad Hazme feliz como solías Cuando no avisabas ya a mi casa le caías La enseña a besar, a pecar y a amar Le llega la nota, si se trepa encima Pa' hacer que te vengas, mami, tengo la pocima Muero de celos, lo admito, ¿qué le voy a hacer? Tú solo llamas si quieres y te doy placer Si ese vato lo topó, me va a conocer Me quitó lo que amaba, me tocó perder Lo que más me molesta es que yo le ayude Estabas mal conmigo y poco lo noté Por más que siempre quise, no solucioné Tu corazón herido, lo siento bebé Ahora mírame mal, yeah Me hice adicto a fumar Pasamos buenos ratos que solo quiero olvidar El tiempo me dirá por qué yo no y él sí Si estaba seguro que mi amor te lo di No te hagas la loca, tú también me amas a mí Ven a mis brazos, quiero sentir calma Tú me haces valiente, algo me dice aguanta Eras mi musa, una parte de mi alma Ya no quedó nada Pero ojalá que te vaya bien con el que te tendrá Lo bueno vendrá, o al menos eso dicen Pero aún así se quedan las cicatrices Te di mi corazón, pero no era pa' que lo pises Ahora otra mujer es la que viene y me da kisses Yo ya no te quiero pa' que tu ego lo aterrices Dame de tu luz, en la oscuridad Hazme feliz, como solías Cuando no avisabas y a mi casa le caías La enseña a besar A pecar y amar Le llega la nota, si se trepa encima Pa' hacer que te vengas mami, tengo la pocima Vaya la situación en la que ahora yo estoy Llorar no me sirvió, todo el plan se cayó Yo que quería boda, pero al parecer Ella no recurría a la wit para quitarme tanto dolor Un año perdido por culpa del maldito amor Dejándote bien claro que no te ocupo en mi vida Por mí vete con otro que te cure las heridas Yo aquí solo me sano, solo ocupo medicina Y esto es así bebé, tengo unas cuantas que Quieren que les dé mi amor, pero ya te lo aparté Yo sé que va a volver, más de una vez soñé Que estaba conmigo, si no quieres dime y me iré Bebé, me iré Amor, me iré Yo ya me iré No volveré Bebé, me iré Amor, me iré Amor, me iré Yo ya me iré No volveré Amor, me iré Amor, me iré Amor, me iré Amor, me iré